Gracias por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto que involucran una llamada que le habrían dado algunos personeros de Estados Unidos, funcionarios de Estados Unidos que estuviesen en Panamá, habrían hablado con Manuel Rosales para que de una vez por todas renuncie a su candidatura y que se la ceda de manera pública a María Corina Machado en su defecto a Corina Lloris. María Corina ganó la primaria, debe ser la candidata. ¿Qué sucede? Le han visto que Manuel Rosales tiene una cantidad de tierras en Panamá y en otros lados así como la tuvo en algún momento en otros países como en Perú. Recordemos que él estuvo exiliado y estuvo en Perú, estuvo también en Panamá y el gobierno venezolano en ese entonces expropió esas tierras allá. Pero ahora acá no se podría hacer porque Panamá tiene diferentes maneras de legislar pero lo que sí tienen muy claro es que Panamá está a favor de la democracia y está a favor de las elecciones libres de María Corina Machado. Recordemos que María Corina Machado incluso pudo ser una diputada o congresista de la OEA a través de Panamá. Esto fue un gesto que le dio en aquel entonces el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, lo cual ella siempre lo ha aprovechado y siempre lo ha agradecido. Pero ahora mismo habrían amenazado entonces con sanciones a Rosales ¿Por qué? Porque se estaría poniendo a la par del juego de Nicolás Maduro y no puede hacerlo. Y recordemos que aquí se maneja de esta manera. Estados Unidos decide si hace sanciones unilaterales, si hacen sanciones personalizadas, individuales o a un grupo. Entonces el opositor, entre comillas, Manuel Rosales, estaría entonces teniendo este dilema de qué hacer. ¿Por qué? Porque también el régimen de Nicolás Maduro habría prometido otras cosas a Rosales. Pero parece que pesa mucho lo que hay. No se sabe bien, no hemos podido ir al registro único bien aquí para ver qué tierras son las que son. Pero se habla de una cantidad de tierras y de activos. Se estaría hablando también de dinero en efectivo. O sea, cuentas bancarias y que también habrían de estas probablemente en los Estados Unidos. Recordemos que en algún momento Rosales, bueno, también fue exiliado. Rosales, como él mismo lo dice, eso no significa que un tigre se convierta en oveja, ¿verdad? De un día para otro, pero él básicamente tiene algunas propiedades en Panamá y en otros países, en otros estados. Por ejemplo, Estados Unidos. Y eso ya habría sido parte desde antes pensada para realmente poder presionar un poco a Rosales. Recordemos que si él tiene algún dinero en Panamá, Panamá se maneja con la banca de los Estados Unidos. No es como en otros países, como en Chile, que tiene su propia banca o en otros países. Bueno, Panamá no, Panamá utiliza esto. Entonces, él mismo, por eso que él dice, él prefiere hasta salirse de esto para que no le toquen ni esto ni lo otro. Pero él todavía tiene esta presión por parte de Nicolás Maduro. Entonces, se sabe pues que aquí se trató en algún momento, quisieron pues tratar incluso hasta detener a Manuel Rosales en Panamá en algún momento. Pero eso había sido para los tiempos de Hugo Chávez y aquí no lo aceptaron. Aparte que no había tampoco solicitud de captura por Interpol. Y eso, bueno, eso fue ya hace bastantes años, unos 14 años. Eso fue en el 2010. Pero, claro, querían ver si detenían al líder opositor venezolano Manuel Rosales en ese entonces aquí. Y es que no habían los requisitos necesarios y, por supuesto, para ese tiempo también estaba él, este gobierno que es muy, había sido muy de derecha, muy de derecha. Por ejemplo, el gobierno de Martinelli, ¿verdad? Y se había solicitado luego pues de que Chávez lo estaba pidiendo. Pues aquí Rosales pidió asilo, por ejemplo, en Perú en el 2009 porque tenía un proceso abierto en su contra con la Fiscalía Venezolana que al final se lo quitaron. Y todo el mundo dice que al final esto fue parte de un arreglo que se pudo hacer luego con Nicolás Maduro. Algunos quieren tener algún tipo de posibilidad de que Manuel Rosales pudiera ser un candidato potable, pero parece ser potable solamente para el chavismo y no el anti-chavismo. Así que Manuel Rosales ha sido bastante atento con los funcionarios de los Estados Unidos para que sepan muy bien lo que van a hacer. Recordemos que nosotros acá los latinos hablamos más, pero Estados Unidos los funcionarios son un poco más directos. Dicen usted tiene que ver cuáles son sus intereses y seguir siempre por el lado correcto de la historia. Este señor que también habría solicitado a los Estados Unidos decir que él va a ser el candidato y que él va a ir en contra de Nicolás Maduro. Y las últimas reacciones de él parecen indicar eso por lo que ha hablado, pero no se ha atrevido a decir más de cuatro cosas a Nicolás Maduro. Algunos dicen que es que no se tiene que hablar tampoco de eso, pero es que se trata de confianza. Si él quería ser presidente, ¿por qué no entró en las primarias? Si él quería ser un caballo de Troya, entonces iba bien. Pero ahora parece que también lo han agarrado en un punto débil. A María Corina Machado la llamaron de los Estados Unidos, directamente tuvo que cancelar eso. Y se estaría dando una reunión probablemente en estas horas o en las próximas, en donde se hable realmente de una solución que se pueda dar a través de que Manuel Rosales debe exigir de manera pública, en conferencia de prensa a Nicolás Maduro, ceder su candidatura a Corina Lloris, que puede hacerlo. Y eso tiene que hacerlo antes del 20 de abril, cuando es que acaba de una vez por todas lo que sería el reemplazo. Olvídense lo que Diosdado Cabello quiso decir en algún momento. Diosdado Cabello está asustado, callado y le manejan su cuenta. Y está bastante alejado de todo este tema, no quiere ni siquiera hablar, sobre todo cuando le dieron el ejemplo de Tarek El Aysami como quedó detenido. Y el único que falta, el siguiente, ¿verdad? Es, o sea, le tocó a El Aysami, bueno, le tocaría en este paso a Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello lo tienen de manera condicional en cualquier momento. O lo entregan o lo mantienen, pero lo tienen condicional cortándole todo tipo de negocio. Así mismo, como está haciendo Maduro con Tarek El Aysami, quitándole negocio, haciéndoselo también a Diosdado Cabello, acá es una sanción que hace Estados Unidos a una persona venezolana que utiliza su dinero y ciertas propiedades en un país aliado, que es Panamá, que tiene ahora mismo, utilizando la banca de Estados Unidos, se utiliza el Panamá, que se utiliza el dólar, y por supuesto que ahí es donde le pueden poner esas sanciones, congelarle cualquier cantidad de dinero. ¿Qué cantidad de dinero puede tener? No sabemos, pero sabemos que eso va a ser la balanza de lo que Maduro pudiera ofrecer a lo que Rosales podría. Porque Rosales simplemente se puede echar para atrás aquí para que no le hagan nada a su dinero. Y él dice, bueno, Maduro, traté, pero no pude, dime qué más hago. Y simplemente él le dice, no, usted tiene que renunciar. Maduro, me pusieron a renunciar y que diga esto en conferencia de prensa, así que lo voy a hacer, pero lo más malo que pueda, lo haré muy, muy, muy leve. Que es lo que está haciendo ahora, hablando muy, muy leve en contra de Nicolás Maduro. Porque estas personas cuando pactan, ellos no quieren que de vez en cuando hables bien de él, no. Ellos quieren que siempre hables bien y que nunca hables mal. No dice que de vez en cuando puedes hablar mal también, no. Por eso es que vemos a Rosales que no ha hablado mal de Nicolás Maduro hasta ahora, que dice derrotarlo simplemente por la falta de la economía o ciertas cosas, como él lo dice. No lo dice por ser un dictador, así directo. Así que, bueno, esto es lo último que tenemos, que ha sido confirmado. Hay otras noticias, que es la posibilidad de tener otro candidato. Se habla de este otro señor, ¿verdad? Que había pertenecido al CNE. Pero aquí también se trata de que Estados Unidos no puede quedar como de una forma débil. ante el chavismo y Nicolás Maduro tampoco no puede quedar de una forma muy débil. O sea, no puede, necesitan guardar las apariencias. Así como lo han hecho a veces con otros, con otros, como Vladimir Putin. Al final, ya, ya no se ha podido seguir eso. Pero recordemos a Macron, ¿verdad? De Francia, hablando de que no, que tenemos que ser suavecitos con Vladimir Putin. Porque no podemos tampoco dañarle su orgullo y hay que tener cuidado. No, señores, ya eso, eso es el pasado. Eso ya no se hace. Así que, ahora mismo, se reimpone, pues, todo esto. María Corina Machado se quejó, de todas formas, de las declaraciones de Manuel Rosales. Lo vio Estados Unidos. Y Joe Biden, aparentemente la administración está lista para finalizar todo tipo de vínculo que tenía con Venezuela. Y revierten ese alivio y reimponen las sanciones. Esto es la noticia de último momento. Y lo que serían también las elecciones, que es algo que todavía se puede trabajar de aquí hasta el 18 de julio. Pero, según la plataforma unitaria, ellos están tratando de ver si pueden poner un poco dorar la píldora por lo que dijo Manuel Rosales, de la gente de 20 de Venezuela, a sabiendas, por Dios, que está el régimen de Nicolás Maduro deteniendo a 6, 7, 8 personas dirigentes de 20 de Venezuela. Entonces, él al decir eso, por más que diga que no, que ahora se quiere retractar o dice que es que no fueron las palabras que él dijo, pero así que la plataforma unitaria se ha reunido y ellos básicamente han dicho que la candidata, en todo caso, sigue siendo entonces Corina Lloris. Y así fue, así lo dijo Machado hasta cierto punto. Y ahora lo que viene puede ser cualquier tipo de sorpresa. Ya sabemos, Edmundo no se atrevió, pero tampoco nunca es que él estuvo a favor. De hecho, él no está en el país. Y hablan de Edmundo González Urrutia. Y bueno, eso ya parece que estarían echándose para atrás, como dicen uno menos. Y depende de lo que se hable, también se daría para atrás lo que sería este Rosales. Así que ya Edmundo González aparentemente habría renunciado a su candidatura. Y algunos dicen que esto, ya le dijeron a Rosales que no existen los votos para que Rosales se meta. Entonces, ¿para qué se va a meter si no va a ganar ni siquiera? Cuando él podría ser parte de un gobierno de transición con María Corina Machado. Así que esta es la última información que tenemos. Y que ahora nada más hay estas opciones, pues hasta el 20 de abril. O no se inscribe a nadie, se queda Rosales, que eso sería como abstención. O meten todavía entonces a Corina Lloris, según lo que se estaría en este momento. Haciéndose en estas mismas horas. Así que a todos ustedes que están hasta aquí viéndonos, le agradecemos mucho estar en sintonía de nuestro canal. Y por favor, aquí abajo díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!